En este momento estamos en contacto con Gabriel Colautia, que le agradecemos estos minutos. Bueno, y tiene que ver con que Gabriel es integrante de familiares, de víctimas de la inundación, una institución creo que, o una ONG o como quiera llamarla, una asociación, que nadie hubiese querido conformar, y mucho menos integrar y tener que participar activamente. Gabriel Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. Hola Gustavo, gracias por llamar. Bueno, eh... Sí, realmente es como lo dijiste, nadie quisiera estar en esta asociación. ¿Y sabés qué pasa? Yo siempre digo, ojalá aquellos que jugaron o mintieron con la vida, o negaron la muerte, en algún momento tengan que hacerse cargo. Cada uno sabe qué le toca, qué le deja de tocar, qué hizo, qué dijo, y qué tiene que hacer. Pero más allá de una situación que a lo mejor se desbordó, se fue de las manos, si hubiésemos tenido los elementos para tratar de evitarlo, a lo mejor tampoco lo hubiésemos podido evitar, pero creo que cuando vos negás la muerte, y lo haces a conciencia, me parece que estás cometiendo un error, un delito que la condena es divina, no hay una condena, o es una condena social más que una condena penal, te podés equivocar, porque la información que te dieron, más allá de que yo siempre lo consideré una imprudencia, lo de Scioli, decir que no había ningún niño en la lista de los fallecidos durante el temporal y la inundación del 2 de abril de 2013, te podés llegar a equivocar, pero siempre tenés tiempo para revertir, para pedir disculpas, y para aceptar la cruel realidad más allá, más allá del costo político que usted hubiese acarreado. Pero bueno, 51, después sumaron 52, ahora 89, y creo que Scioli apeló esta sentencia del juez Luis Arias, en el cual niega o que dice que no hay pruebas aportadas por Arias, como para determinar que fueron 89 las víctimas fallecidas, por allí apareció Gustavo Posse diciendo que son 360 los muertos por la inundación del año pasado. ¿Qué decimos a todo esto, Gabriel? A ver, lo primero que decimos es que no, los 52 no son, que son 51, y se suma el caso de Nilda Godoy, que son los 52 que no son oficiales, porque no hay firmado ningún decreto. Esto mismo yo lo hago leyendo la apelación. A ver, el Poder Ejecutivo se expresa mediante documento o resolución. ¿Sí? El Poder Legislativo con las leyes, y el Poder Judicial con sentencias. No hay ningún decreto ni resolución del Poder Ejecutivo en el cual dé una lista de 52. Todo lo que hay son comunicados de prensa o conferencias de prensa. Por lo cual el Estado provincial, si bien en la apelación dicen que esos 52 no se discuten, oficialmente no hay ninguno. El certificado de función de mi papá dice que murió por paro cardiorrespiratorio traumático o por asfixia o asfixia por inmersión. Lo cual nunca dice que murió por la inundación. Asfixia e inmersión podría haber sido el mismo certificado de función si hubiese muerto en una pileta, en una bañera, en el río de la Plata o en el mar. No en una calle de una ciudad. ¿Está bien? Nunca dice que es por la inundación. Digamos, el Poder Ejecutivo no firmó ningún decreto. Después también avala unos segundos 13 casos, lo cual sumarían 65 y pide la nulidad de los 24 casos que incorpora el doctor Arias. Por considerarlos atemporales o no encontrar la conexidad entre un fallecimiento y la inundación. Lo cual es una revictimización de todos. Sí. De todos, de las 89 familias es una revictimización. Porque volver a tener que discutir estos temas, más allá no, a pesar de todo lo que pasamos, realmente no es nada agradable. Uno esperaba que no se apele semejante sentencia con todo lo que esto acarrea y el dolor que nos trae a todos. Gabriel, ¿por qué pensás que se quiere negar si es que vos pensás que es así una realidad de fallecidos muy superior a la que se está dando a conocer? ¿Cuál es la intención? Una cuestión política porque el costo será mucho más importante, tendría que hacerse cargo de un montón de cuestiones, dada la cantidad de fallecidos y de qué manera se estaría denominando lo que había pasado de catástrofe a una situación que se vivió en la ciudad en la cual la provincia de Buenos Aires tendría que hacerse cargo, qué sé yo, de impuestos y de cuestiones que los ciudadanos quedarían exentos. ¿Por qué pensás que se negó esto o no se acepta que haya habido un error y se vuelve a investigar? ¿Se permita el ingreso a la morgue judicial? ¿Se permita en el cementerio o se explique por qué? Hay un fallecido hace 6 años de apellido Islas que fue sepultado 6 años después con el mismo nombre y esto hubo jueces que firmaron ese entierro. Hay muchas cuestiones que no están claras. Nada está en claro. A ver, no está en claro desde el punto que empecé a hablar cuando te digo que no hay un decreto firmado por el gobernador o resolución en el cual dice que son 52. Ellos aceptan que son 52 pero no lo legalizan. Claro. Lo oficializan a través de una conferencia. Claro, que es no oficializarlo. Claro. Lo dicen pero no lo dicen. Lo dicen pero no lo dicen, tal cual. Ellos aceptan 52 pero nunca hay legalización de esos 52. Y a partir de ese momento uno puede encontrar los problemas que uno quiera. A ver, ellos están aceptando que son 52 pero nunca los hacen legales. Para ellos hoy legalmente no hay ni un muerto por la inundación. Gabriel, creo que Gustavo Posse va a ser llamado a declarar después de lo que dijo, ¿no? Sí, yo ayer me fui a tener en mano la apelación y me informaron que ya había sido citado porque si no lo citábamos nosotros. Porque realmente un intendente sin ningún tipo de presión periodística sentado en su cómodo sillón inaugurando una asamblea, inaugurando la sesión ordinaria del Consejo del Liberante, diga que son 360 muertos, bueno, algo tiene que saber. Porque encima ese discurso es revisado por mucha gente, digamos, como para decir una barbaridad que no tenga aval. Está bien, digamos, tiene que tener algo. Obviamente que lo tiene que tener porque si no, dice, chicos, esto no se dice porque no tenemos sustento para decirlo. Gabriel, se sabe que desgraciadamente muchos niños perdieron la vida en la inundación. ¿Y qué responde el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando cerró tajantemente diciendo que no había, más allá que no haya un decreto de por medio, chicos desaparecidos y sigue sosteniendo en 52 o 55, 56, 52, y no aparecen chicos sabiendo que hay muchos testimonios de padres, como también se agrega, de dos chicos que estaban desaparecidos y también dicen que apareció el papá diciendo que no, que ya los encontraron, que estaban bien, y esta persona después niega decir que es el padre y desconocer a esos chicos. Esto también lo aporta el juez Arias. Sí, a ver, lamentablemente nosotros no pudimos probar que hubiesen... Tenemos la certeza de que los hay, pero... ¿Y por qué nadie acercó el testimonio o los familiares o desgraciadamente los padres? Digamos, a ver, esto también es un estado de ánimo, ¿no? Hay que entender que hay distintos estados de ánimo y si uno se siente deshilachado con la pérdida de un padre, imagínate cómo se puede sentir con la de un hijo. Pero a lo mejor después del paso del tiempo, haciéndole ver que puede ayudar y dejar que descansen en paz un montón de personas. Me parece que a lo mejor en medio de un dolor terrible de remover nuevamente todo lo que pasó, a lo mejor esas personas estarían dispuestas a dar el testimonio, ¿no? Sí, y quizás no sea el tiempo todavía. Ah, está bien. ¿Está bien? Digamos, a ver, yo a un año sigo llorando a mi papá. Sí. Yo no me quiero imaginar el que perdió a su hijo en las condiciones en las que está. Digamos, y uno está preparado para despedir a sus padres, no para despedir a un hijo. Y después hablar que ver cuestiones propias con el clientelismo o la coaptación como para ver por qué no. Yo creo que el tiempo... A ver, yo lo que siempre digo es, trato de hacer un paralelismo que es total y absolutamente inexacto, pero es lo que más encuentro, que somos un poco madres de Plaza de Mayo. O sea que te va a llevar muchísimo tiempo todo esto. Yo considero que sí. Sí, yo estas verdades no están todas dichas sobre la mesa. Gabriel, ¿tuvieron la posibilidad de conversar con el gobernador Scioli, con algún integrante del gabinete provincial? Sí, un 27 de agosto, que Scioli parecía que... Voy a decir lo mismo que dije ese 27 de agosto cuando salí de esa reunión. Scioli es la nada misma, porque es la nada misma y parecería que se hubiese enterado ese 27 de agosto que la ciudad de La Plata se inundó el 2 de abril, porque el discurso no era congruente con la situación que se estaba viviendo. Gabriel, ¿qué tenés que decir o qué imagen tenés de Paolini, Falvo y Condomial Corta, que son los jueces que están...? A ver, son fiscales. Falvo es la procuradora, digamos, es la jefa de fiscales. Condomial Corta fue el primer fiscal durante unos primeros 15 días, después le pasó la causa a Paolini. Son los encargados de investigar responsabilidades, que esto es otro tema que es muy confuso en la apelación. La apelación dice que ellos le aportan datos a la justicia penal. Y la Suprema Corte ya fijó competencias y lo puso el doctor Aria para investigar lo que es la muerte, lo que son las muertes, y en ese momento fiscal Paolini, que está a cargo de Falvo, para investigar responsabilidades. A ver, Aria sí hizo el trabajo que tenía que hacer y Paolini nada. A un año no tenemos una citación a declarar de ningún responsable, no digo de primera línea, de segunda línea o de tercera. Gabriel, ¿qué van a hacer ustedes? Estamos evaluando con los abogados a ver cuál es la estrategia, si la estrategia es salir a la calle, si la estrategia es judicial, cómo va a responder la Cámara de Apelaciones. Está todo muy fresco, porque encima está muy fresco el 2 de abril también. Es toda una conjunción de sentimientos, digamos. Esto no es casual que después de una marcha multitudinaria se presente la apelación. Y el que piense que es casual está equivocado. Esperaron a ver qué repercusión tenía la marcha, que fue multitudinaria, como para actuar bajo la sombra y una apelación. Imagínate que si la apelación la hubiesen hecho el lunes. El lunes, perdón. El martes 1 de abril. Hay que ver cómo nos vamos a mover. O sea, digamos, lo que sí no se puede, eso lo tenemos muy claro, que no se puede dilatar mucho lo que es la decisión de la Cámara de Apelaciones. La inteligencia de los sentimientos tienen que mostrarle el camino para enfrentar a la justicia a través de la política que está en el medio. Tal cual, tal cual. Pero bueno, digamos, tiene que predominar la mente fría por sobre los sentimientos. Sí, en un momento donde pedirle a la mente que esté fría es muy difícil. Claro. Vos imaginate que yo el viernes me estaba enterando que apelaban y el mismo 4 de abril del año pasado estaba encontrando a mi papá en la morgue. Claro. Entonces, digamos, más allá de lo que pasó el 2 de abril, para mí el 4 era un día especial. También. ¿Por qué? Porque hacía un año que yo encontraba a mi papá tirarme el piso de la morgue. Sí. Y era la primera vez que yo entraba a una morgue y tenía que reconocer a mi viejo, digamos. Era un día... El 2 de abril era un día especial, pero para mí, en mi caso personal, era personal. Era más complicado el día 4. Sí, sí. El día traumático, el día que hizo un clic en tu vida, era el 4 de abril. Claro. Digamos, más allá de la inundación del 2 y el 3. Yo encuentro a mi papá en la morgue el 4. Y es ahí donde tengo la certeza de que mi viejo ofreció en la inundación. Entonces, salir a ver qué es lo que está sucediendo o no. Un 4 de abril del 2014 con la apelación, tiene otro costo físico y psíquico. Sí, además mantener la tranquilidad y la cordura cuando el corazón late muy fuerte. Fíjico, porque tenés que estar tranquilo cuando realmente para mí el 4 de abril era un día de duelo. Claro. Sí. Pero bueno. Gabriel, no sé cuál es el camino que ustedes van a seguir. Decías que lo estaban evaluando. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir comunicando porque vos lo reflejabas, ¿no? Esto como la cuestión de las madres de Plaza de Mayo, que llevan muchísimos años y van apareciendo, en este caso con vida, ¿no? Ustedes están buscando una explicación que tiene que ver también con el dolor, ¿no? Sí, buscando familiares, digamos. Y hurgando es como buscar una aguja en un pajar, digamos. Y este fallo que generaba esperanzas, porque hay una cosa que decir que después del día martes 25 empezaron a aparecer familiares por todos lados a punto tal de que estamos presentando cinco casos nuevos. Digamos, te vuelve todo para atrás y te baja el ánimo y... Sí, pero son todas medidas que... No sé si la palabra era previsible, pero nos iban a quedar tranquilos. Uno suponía, por decirlo de alguna manera, uno suponía que no se iban a atrever a tal apelación porque no estamos hablando de qué es lo normal de un juzgado en lo contencioso, administrativo, dinero o cuestiones más civiles. Acá estamos hablando de muertes, digamos. El respeto por esas 89 muertes, entonces creíamos que no iba a ser posible la apelación. Pero bueno, evidentemente no tienen ni una gota de sensibilidad, ni una gota de humanidad, digamos. Habla muy a las claras de lo que es este gobierno, lamentablemente. Lo que nos vino maltratando desde el 2 de abril en adelante y esto es una prueba de eso. Sí, es la cuestión económica, política, pero cuando el dolor, la desgracia y la tragedia está en el medio de politizarlo, me parece que... Bueno, ojalá se hagan cargo, ¿no? En el camino que todavía les queda, de alguna u otra manera, vos sabés que hay una justicia, que es la justicia divina. Sí, pero la verdad que yo preferiría la justicia primaria. Sí, bueno, ¿sabés lo que pasa? Creo que estás pidiendo cosas que hoy por hoy en la República Argentina, no digo que son imposibles, pero que son muy difíciles, por eso tenés que prepararnos, tienen que prepararse para una lucha donde cuando te sentís débil te tenés que dar cuenta que más fuerte tenés que estar y a partir de ahí, bueno, que se diga la verdad. Yo no estoy diciendo ni que son 80, 90, 100, 200, 500 o 30. Que se diga la verdad. Sí, nosotros queremos saber el número real de fallecidos y sus identidades. No importa el número, es secundario el número, queremos saber cuántos fueron. Exacto. Y sus nombres y conocer a sus familiares. Saber que ese señor murió por tal motivo. Reclamando algo lógico. Pidiendo algo lógico. Es mínimo. Claro. Digamos, a ver, el gobierno cerró una lista de 52 fallecidos el día 4 de abril. Eso es lo que dice la apelación. Te puedo leer párrafos de la apelación y son realmente aberrantes porque cerrar una lista a dos días de una inundación en la cual estuvieron 200.000, perdón, 100.000 frentes afectados. Hubo alrededor de entre 200 y 250.000 personas. Y no suponer que esto iba a tener secuelas es propio de un ignorante o propio de un Estado que no tiene ganas de conocer la verdad. O una falta de respeto y consideración y tratando a las personas no como tales con un poder de inteligencia como para darse cuenta de esa cuestión. Gabriel, te mando un abrazo, te agradezco, seguiremos en contacto. Y bueno, que se sepan realmente los números que fueron, con todas las identidades de aquellas personas que desgraciadamente desaparecieron, pero que el número real por respeto a los que no están aparezca de una vez por todas. Te mando un abrazo y te agradecemos el contacto. Gracias, Gustavo, por llamar. Al contrario. Gabriel Colauti, familiares de víctimas de la inundación. Bueno, fue apelada el fallo del juez Arias y bueno, la provincia de Buenos Aires lo apeló y vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? Se mantiene en 52, no son 89 personas como dijo Arias, a quien estaba investigando 16 casos dudosos también. Bien, bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto. Lo dijo Gabriel Colauti, familiares de víctimas de la inundación, una cuestión que va a llevar su tiempo.